Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Morelia será sede del tercer campeonato de Juegos Nacionales de Ajedrez Infantil y Juvenil, que se desarrollará del 6 al 13 de julio en el hotel ubicado a un costado del centro de convenciones. Se espera alrededor de 300 jóvenes que participen en el torneo, se espera que haya al menos unos 100 michoacanos, se espera también que haya resultados por parte de la selección ya conformada de Michoacán, que debe de aprovechar su ventaja de local. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, dijo que convencieron a la Asociación Nacional de Ajedrez para que el torneo se realizara en la capital del estado, Tuvimos que convencer a todos de que Morelia es una ciudad segura, porque el ajedrez es un evento familiar, en el ajedrez pues vienen desde muy niños y vienen con sus papás, con sus hermanos. La afluencia de participantes durante el desarrollo del torneo dejará a Morelia una cuantiosa derrama económica. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.